¿Qué es el bravo o no? Bueno, salvo. A poco. Resulta que hace muchos años, bastantes, iba yo con mi amiga, queridísima y compañera, con la que llevamos años caminando, Yasmina, en mi coche, y le dije, tía, escucha esto. Esto es gospel y es gospel del bueno. Y esto me lo ha enseñado Sonia Moreno, que ya sabéis que la quedó un montón, que la tiene un montón. Y Yasmina dijo, cómo mola, tía, cómo molaría cantarlo alguna vez, ¿no? Y justamente estábamos sentadas enfrente de una iglesia muy bonita, en el Paset San Juan. Paralelamente a esto, Sonia y yo decíamos tantas veces cómo molaría hacer canciones de Keith Franklin, del disco de Every Birth, pues cantarlas así, con un coro, ¿no? De voces profesionales, molón. Y yo decía, y por supuesto tú que nos dirías. Pues nada, los sueños se cumplen. Aquí estamos, ¿no? Ensayamos en esa iglesia donde estábamos con Yasmina, paraditas con mi coche. Ahí es ahí donde ensayamos, con Sonia dirigiéndonos, y con esta familia que no puede ser más bonita por dentro y por fuera. Porque si cantan bien, no sabéis lo precioso que son como personas. Y la banda también, por supuesto. ¡Gracias! 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 Oh 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 Together Jesus And Together Together ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!